Hola, hola Venezuela, feliz día. Hoy estamos transmitiendo en vivos, precisamente desde acá. Desde esta hermosa tierra, como lo es en la Gran Sabana. Así es, estamos en el estado de Bolívar, además es una tierra maravillosa, mágica, que además nos hace sentir más orgullosos de ser venezolano. Estamos en este mirador suruape, además vamos a estar compartiendo acá, bueno, con invitados de lujo, abordaremos temas de interés, lo que se está realizando acá en el estado de Bolívar, y por supuesto los proyectos que se tienen a lo largo de este año 2018, los retos que se asumen en esta entidad. Además estamos en Santa Elena de Guaireño. ¡Guau, qué rico! Vamos a estar conversando con el gobernador, también vamos a estar conversando con los representantes de nuestras, de estas tierras, por supuesto, llevándole toda la información que se lleva a cabo en esta región de Venezuela. Nosotros nos vamos a trasladar al SEC principal para acompañarlo junto a nuestro invitado, y los vamos a dejar disfrutando de este hermoso paisaje, paisaje que además encontramos al llegar en horas de la madrugada a este lugar. Decía yo, Pedro, un lugar mágico, además que te conecta con esa energía propia de los venezolanos, porque yo creo que si algo nos debe hacer nosotros sentir orgullosos, es contar con paisaje y con maravillas naturales como las que tenemos acá en el estado de Bolívar. ¡Privilegiados quienes habitan en este estado! Siempre he creído, como creyente en Dios, que cuando él formó la tierra pensó en Venezuela, y le dedicó un tiempo tan especial que creó todas estas maravillas que podemos disfrutar nosotros los venezolanos. Miren, tenemos ya nuestro invitado, que no podía ser otro que el gobernador del estado de Bolívar, el mayor general Justo Noguera Pietri, quien nos va a acompañar durante este programa, porque tiene bastante información que suministrar, que compartir con todos los habitantes del estado de Bolívar y con todo el país. ¿Cómo está? Bienvenido. Bienvenida. Bienvenida a nosotros y bienvenido usted a este programa. Un honor compartir con ustedes y que nuestro trabajo acá, ya tenemos ya cuatro días en la zona y haya coincidido con su propuesta. Y emocionado al contar con ustedes, con su equipo, con Vive, de verdad, agradecido también a Vive, que hicieron un gran esfuerzo logístico para estar acá, un gran esfuerzo de patria, de verdad que agradecido. Hay que agradecer a Vive. Pero antes, todo va muy bien, ¿verdad? Todo va muy bien, gobernador. Pero el saludo respectivo a este programa. ¡Hola, hola, Venezuela! ¡Ajá! ¡Como buen piriteño, eso! Cambia la energía. Yo quiero arrancar, gobernador, hablando de este lugar en donde estamos, porque además la energía de este sitio, uno no la puede describir con palabras. Sí, tierra de bendiciones, de verdad, aquí Dios, como dijo Pedro, se abocó a colmarnos de bendiciones, de energía. Acá se inició el mundo, literalmente, ¿no? Este es el macizo guayanés, el trozo de nuestro planeta más antiguo. Acá está, aparte de esa energía que se siente, están los saberes de nuestros ancestros, de nuestros pueblos originarios, que ya lo van a disfrutar también. Acá hay gente riqueza, pero lo más importante es la gente, la gente de nuestro estado. Un saludo al resto del estado también, Ciudad Bolívar, Ciudad Guayana, Caicara, los viziguados, todos. Un saludo para todos. Guado, qué maravilla. Bueno, ya entrando en materia de lo que es gestión, pudimos contactar en la vía que hay un rescate de la gestión del gobierno en la calle y que se manifiesta, pues, el agradecimiento de la gente. Sí, por instrucción de nuestro presidente, todos los gobernadores, gobernadoras, alcaldesas, todos, todos, trabajador que esté con esta misión importante de lo que estábamos conversando temprano, estar en la calle, atendiendo, resolviendo el tema, escuchando y esas orientaciones que nos da nuestro pueblo, que es el que tiene el conocimiento de cómo actuar, nosotros cumplir ese mandato. Ahora, ustedes sí, estamos acá instalados, tenemos días en esta zona, eso permite, bueno, a todo el equipo de trabajo, a todo el equipo de gobierno, evaluar las necesidades, las solicitudes, lo que se ha realizado, fortalecer quizás algunas áreas. En ese estudio, en esa revisión que han hecho a profundidad, ¿qué se debe fortalecer en esta oportunidad? Bueno, la gobernación del Estado de Bolívar tiene un parque aeronáutico importante, operativo, esto ha sido tradición, ¿no? Sin embargo, en todas las misiones que nosotros ejecutamos, nos movemos por tierra, llegamos el martes en la noche y una vez nos insertamos con un plan, un plan concebido, esto es un plan concebido, aquí no vamos detrás del viento, aquí es que nosotros generamos el viento, aquí nos hemos abocado a escuchar a los habitantes, cada uno de los municipios, porque cada municipio tiene una particularidad, este Estado tiene más de 240 mil kilómetros cuadrados, en cualquier municipio nuestro cabe cualquier Estado, cualquier país europeo, por dar una referencia, y como tal, no es igual la idiosincrasia, la esencia de la parte económica, la parte de producción, acá por decir Gran Sabana, como decir Sedeño, por consiguiente, hemos tenido el apoyo, y debo decirlo, en este caso del pueblo Pebón, en este caso de las personas autóctonas que nos han ayudado, y lo propio lo hemos hecho a todos los municipios, y aquí contamos, ¿no?, con un plan estratégico para la Gran Sabana, este plan fue concebido, entre otras personas, entre otras personas, con el, me permito nombrarlo, ¿no?, con el constituyentista Cecilio Pérez, un muchacho que es de un sector llamado Guaramacén, él apoyó bastante este trabajo, dos años se desarrolló, y estamos ya ejecutándolo, aquí habla de los ejes, los cuales conforman este municipio, este municipio tiene 3 millones 300 mil hectáreas, 3 millones 300 mil hectáreas de la Gran Sabana, de las cuales 3 millones corresponden a el Parque Nacional Canaima. Ahora, cuando usted habla de ese plan estratégico que contempla el plan, ¿y cuáles son las prioridades que se establecieron para la zona? Bueno, la gestión nuestra, por instrucción igual de nuestro presidente, se aboca esencialmente en la salud, en la salud como lo primordial para nosotros atender a nuestro pueblo y buscar su máxima felicidad posible, ¿no? Y de allí se desprenden el resto de las necesidades a suaventar, como por ejemplo la vivienda, como por ejemplo el agua, la educación, la seguridad, todo está contemplado y lo estamos ejecutando milimétricamente como... En el tema de la salud, precisamente algunos medios de comunicación meses atrás se dieron a la tarea de hablar de la aparición de enfermedades que habían sido radicadas en nuestro país, como ha sido la malaria, sin embargo vemos que han recibido, por parte de la gobernación del Estado Bolívar han recibido atención, cuéntenos cómo va esa entrega y ese tratamiento que se le viene dando a este sector. Nosotros hemos desarrollado dos centros pilotos acá en Gran Sabana, vamos a hablar, si me lo permiten específicamente, Gran Sabana y tocaremos puntos del resto del Estado, pero como estamos insertados, porque para nosotros es esencial resolver Gran Sabana e irnos hacia el norte, hacia el norte del Estado, igualmente atender simultáneamente el resto de los municipios, pero la situación propia de la Gran Sabana es que las comunidades están dispersas, están distribuidas y muchas áreas de ellas inclusive hay que ir por vía aérea, no hay otra forma. Entonces vamos y estamos atendiendo la prioridad en este momento de la Gran Sabana. Pero amerita un plan especial esta zona. Exactamente, como tal estamos trabajando, a Dios gracias y esto lo digo con orgullo a nuestro país, ya por las políticas llevadas en conjunto con nuestro ministro López de Salud y todo su equipo y nuestro equipo, ya hemos logrado parar ese avance que tenía el paludismo y hay una disminución en los casos en comparación al año pasado de hasta un 25, 30%. ¿En cuanto al tratamiento que reciben las personas afectadas en cada uno de los caseríos, en cada uno de esta zona de la Gran Sabana? Bueno, aquí recibimos la orientación de los habitantes, tenemos mucho del pueblo Pemón distribuido, distribuido entre el grupo de comunidades y con ellos nosotros hemos logrado atender a las comunidades. Hay muchas, muchas cosas todavía por hacer, pero a Dios gracias hemos ido avanzando. ¿Qué se ha logrado, qué se ha hecho para fortalecer el sistema público nacional de salud? Bueno. ¿Público en el Estado? Lo primero es hacer presencia. Uno con la presencia ya hay un avance, ¿no? Escuchar porque no podemos nosotros tomar decisiones en Ciudad Bolívar cuando la realidad la tenemos aquí. Hemos venido con mucha frecuencia, hemos escuchado, como yo hice referencia, a los habitantes, a sus líderes, sus lideresas. Hemos establecido estrategias. Aquí hay un tema que, lamentablemente, el efecto minería, tanto del lado brasileño como del lado nuestro, ha impactado negativamente, porque aquella persona que se encuentra haciendo esta labor, muy digna, ¿no? Muy digna. Es un oficio, ¿no? Es un arte prácticamente. No sale normalmente hasta que no sienta los efectos fuertes del paludismo. Se le ha hecho pruebas y ellos manifiestan, inclusive, algunos de ellos que ya tienen muchos días en eso, y eso nos dificulta el tema del tratamiento, porque el paludismo tiene una consideración que cuando se excede en el tiempo, podría llegar al nivel cerebral y ahí se nos complica la condición del paciente. ¿En cuanto al tratamiento que se le entrega a los pacientes? Bueno, fíjese, el paludismo es generado por el vector el anófeles, ¿no? Y, a su vez, tiene dos parásitos, uno que se llama falcíparo y otro que se llama el vivax. El vivax es el más común, porque es el que el mosquito lo desarrolla en menos tiempo. La contaminación para que el mosquito presente esta afección, es muy corta, se habla de 5 a 7 días, mientras el falcíparo llega hasta 20. Cuando se presenta el falcíparo en el mosquito, ya posiblemente su vida ya le quede pocos días. Por eso es que, a Dios gracias, el falcíparo se ha expandido menos. El falcíparo se requiere un medicamento que lo estamos trayendo de la India con apoyo de nuestro presidente, que se llama Artesum. Y el vivax, que es el más común, es el que tenemos acá y se está repartiendo a todas las comunidades, debidamente controlado por sus médicos. Aquí tenemos un médico cercano, en San Ignacio de Llorani, que se llama Ender Mark Hernández. Ender Hernández, nosotros tenemos coordinaciones permanente con él y le hacemos el seguimiento de apoyo en todo lo que requiera. Aquí tenemos, este E se encuentra en dos dosis. Uno para la condición del parásito en estado larvario, que se llama primaquina, y la cloroquina es para el parásito ya cuando está adulto, y se suministra simultáneamente, y de manera gratuita. A eso iba. ¿Dónde se suministra y se lleva el control del medicamento que está siendo entregado para...? Bueno, fíjese, importante pregunta. A través del Ministerio de Salud y en coordinación con el Instituto de Salud Pública del Estado, nosotros, a Dios gracias, hemos logrado integrarnos y hacer la sinergia necesaria. Y en cada uno de los municipios, si está la malarología, aquí le dicen malaria. Bueno, entonces, eso está independientemente de los hospitales, y no solamente quiero decir que es el tratamiento, también se va a combatir al vector, a los lugares donde se origina, haciendo campañas de limpieza en los patios, de los frentes de las casas, así como también se trajeron unas termodembolizadoras por parte del Ministerio de Salud, y está disperso en todos los municipios, estamos atacando en los barrios, en los sitios donde normalmente se genera, y también se genera las fumigaciones, correcto, terrestres. Y en este momento estamos aquí en el norte, acá, estimo yo que a unos 100 kilómetros, en el kilómetro 88, realizando aspersiones aéreas también simultáneamente para atender. ¿Cada cuánto tiempo, gobernador, se deberían de realizar este tipo de jornadas? De acuerdo a los entendidos, ¿no? El doctor Contreras, que es el espectro de malaria nuestro acá, el doctor Franchi, que es el presidente de ICP, llegaron a, en su investigación y sus coordinaciones con otros médicos cada 21 días. Y eso lo estamos efectuando religiosamente con un insecticida llamado Deltamitrina. Eso también logramos conseguirlo y a Dios gracias tenemos suficiente. En cuanto a la dotación de los centros de salud, no recuerdo que en meses pasados se hizo una infección donde tenían... Más que la dotación, es la recuperación completa. Nuestro presidente nos dio un número importante de recursos, los cuales fueron distribuidos en los hospitales de Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar, Caicara, Tumeremos, que ya comenzamos a trabajar, en Guasipati tenemos, saludo a todos nuestros alcaldes y alcaldesas, ¿no? Este, tenemos un avance importante que hizo el ciudadano alcalde José Alejandro Martínez, él avanzó bastante y empezó de cero la construcción de un hospital tipo 1, este, y ya en su fase terminal, los recursos por el tema ese, la especulación de desinflación desmedida, descontrolada, inducida, nosotros, con los recursos que nos dio nuestro presidente, lo apoyamos, y ya este muchacho, ya este alcalde está próximo a entregar ese hospital. Acá en Santa Elena ya empezamos a trabajar también, vamos a hacer el reemplazo completo del techo, recuperación de dos, este, de dos quirófanos, ya el personal de acá, quiero felicitarme y saludarlo también, de los médicos, la médica, la directora, ya habían recuperado un, totalmente, un quirófano, y, pero hay muchos detalles todavía que resuelve, como por ejemplo el sistema de equipos de aire acondicionado, ya los tenemos también, y yo estimo que en un mes nosotros debemos ya estar entregando a nuestra población un hospital totalmente recuperado. Ahora, esto en cuanto a recuperación, ¿hay en planificación ese plan estratégico incorporar o construir nuevos centros hospitalarios en esta zona? Bueno, fíjese, acá se requiere, el sistema está diseñado para que funcione como tal, solo que acá se presenta un fenómeno que es mucha población que viene a visitarnos y mucha se queda, mucha se queda por el tema minero. Se requiere construir, y está en el plan también, en los planes está un hospital que lo llamamos el hospital del sur, Eso va a estar, de acuerdo al estudio, debe estar próximo a Guasipati, para que descongentiremos un poco los hospitales del centro del estado. Es necesario resaltar que el rubio de paz fue recuperado recientemente, y hemos apoyado inclusive los estados vecinos en el tema también de malaria y en el tema de atención médica. ¿Se sigue presentando el fenómeno aquel que traen pacientes de Brasil debido a la cercanía? Bueno, sí, efectivamente, la interacción obliga a ellos, la interacción obliga a ellos, de hecho, los días pasados teníamos, lamentablemente, un accidente de tránsito, fue evacuado acá, entiendo que fue en la línea, fue evacuado acá a Santa Elena, y aquí lo llevamos hasta Ruy y Paz. Esa interacción... Es contradictoria, porque la campaña que nos tiene en el exterior es que estamos prácticamente... O que están saliendo de nuestro país para buscar atención en otros países. No, la realidad es esta, cuando vean los niños sonrientes, felices, las niñas, cuando vean nuestros pueblos originarios aquí expresando sus raíces, su esencia, expresando su cultura, que es nuestra cultura. Así es. Aquí estamos, de verdad, una interacción con, repito, ¿no?, con ellos, constante, nos sentimos parte de ellos, estamos bien claros que esta tierra, no somos los dueños de esta tierra, somos los hijos de esta tierra, y como tal hay que cuidarla, y como tal entre todos debemos avanzar juntos como un solo pueblo, el pueblo de Chávez, el pueblo de Bolívar. Así es. Gobernador, nosotros tenemos que hacer una pausa. Este plan estratégico al cual usted hace referencia, yo tomaba nota algunos datos que usted daba, el tema de servicios públicos, el tema de seguridad, alimentación, vivienda, es decir, todo lo que contempla, específicamente en esta zona donde estamos en la Gran Sabana, que como usted decía, pues su gran extensión llevó a, bueno, vamos a instalarnos acá y vamos a enfocarnos en un plan estratégico en esta zona por la complejidad también de las comunidades. Ahora, vamos a profundizar en este plan luego de la pausa. Claro que sí, vamos a una pausa y ya regresamos con el gobernador del Estado Bolívar. Ya vuelve al aire. ¡Gracias! 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 A profundidad! ¡Gracias! 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 Y más la atención que nos han prestado tanto el gobierno nacional como el gobierno regional. Nos sentimos muy agradecidos por esa parte. Ustedes han iniciado una lucha por algo que les pertenece y que lamentablemente en el año 99 fue sacada acá, como lo llaman, la abuela cueca. Esto se la llevaron violentando su cultura, se la llevaron a Alemania. Cuéntanos cómo ha sido esa lucha para que retorne nuevamente esta abuela cueca a las tierras donde surgió. Bueno, fue muy triste y lamentable este hecho, ya que nosotros los pemones siempre hemos respetado nuestras culturas, nuestras áreas ancestrales, nuestras abuelas nos mantuvo cerca de cualquier complemento natural. Nosotros mantuvimos todo esto sagrado, pues. Las abuelas nos decían mucho cuidado, no corran por esta zona, hay que tener mucho cuidado en el río. Nosotros desde pequeños crecimos así, pero lamentablemente este hecho que sucedió en el año 99 fue para nosotros como si nos hubiesen desgarrado parte de nuestra alma, de nuestro corazón, nuestra abuela cueca, que se encuentra en estos momentos en Berlín. Tenemos ya 20 años en la lucha, no hemos desmayado en ningún momento, a pesar de que hemos estado en silencio, nos hemos mantenido en oración ancestral para que nuestra abuela vuelva. Pedimos apoyo a todas las instituciones, en especial de la gobernación y del Estado venezolano, para que sigan manteniendo con firmeza esa atención que han tenido hacia nosotros. Y bueno, para nosotros la abuela cueca es un símbolo, es un símbolo espiritual, es nuestra abuela. Y bueno, nuestra tierra, Gran Sabana, va a estar muy agradecida con su presencia. Nos comentaba el gobernador que también Alejandra ha formado parte de ese equipo que ha viajado, que ha participado en las reuniones para devolver a su tierra a la abuela cueca. ¿Qué han encontrado, qué se ha conversado, qué se ha adelantado de esas reuniones? Bueno, desde el primer momento en que se llevaron a nuestra abuela, nosotros hemos viajado para Caracas con el compañero Melchor, porque él es el que siempre ha estado al frente también, a pesar de que han habido altos y bajos, nosotros nos hemos mantenido firmes. Pero bueno, esto se debe a que siempre nosotros nos tenemos que mantener, pues no importa el tiempo, no importa la distancia. Hemos tenido enlaces y articulaciones con el Ministerio de Cultura, con otras instituciones que sí, siempre nos han estado acompañando otras organizaciones también, y eso es lo que nos ha mantenido siempre para darle seguimiento y continuidad a este trabajo. El misterio que se sigue de la abuela cueca en cuanto luego que fue sustraída de acá, de su territorio. Lo comentábamos anteriormente que esto ha provocado, pues, algún desequilibrio en nuestra Venezuela. ¿Nos puedes comentar esto para que nuestros televidentes entiendan la necesidad de que retorne la abuela cueca a sus orines, a sus tierras? Es importante y es necesario que la abuela vuelva, porque sí ha habido, para muchas personas que no creen, las personas que no sienten ese sentido espiritual de la naturaleza, sí ha habido un desastre en cuanto a los desastres naturales, en cuanto a la falta de la alimentación en la población indígena, en la ciudad. Ha habido parte de ese desequilibrio total, pues, no solamente aquí en Venezuela, sino en los países vecinos. Y a través de la abuela cueca, que es el equilibrio central, que es la madre de la naturaleza, que es la madre de la abundancia, del amor, como siempre lo hemos repetido, al volver a nuestro país, nosotros estamos claros de que este país se va a fortalecer nuevamente, tanto políticamente, tanto en la salud, en la cultura, en todos los ámbitos que pueda gestionar un gobierno con eficiencia, y nosotros estamos claros y seguros de que va a suceder este aspecto o esta situación tan importante en nuestro país. Ahora, gobernador, ¿qué ha ocurrido en ese acompañamiento que ha realizado la gobernación del Estado de Bolívar, acompañado del Ejecutivo Nacional para el retorno de la abuela cueca? Si me permite, pero, cara que así que no, a mí me dicen abuelo Topoy. Topoy es búho. De verdad que nos hemos integrado, como lo decimos y lo demostramos, nos sentimos parte de ellos, de verdad. Esto es una compenetración porque nosotros, como hijos de Chávez, y ellos como hijos de esta tierra, hijos de Chávez, porque fue Chávez quien lo reconoció, fue Chávez que sacó las nuevas tribus de aquí, que venían a explotar a nuestros pueblos originarios a llevarse nuestra riqueza. Es importante también resaltar que el último año de la Cuarta República fue que sacaron la piedra. No les bastó tanto daño que nos hicieron y se atrevieron a violar ese concepto de cosmovisión donde nuestro pueblo puemón ve la piedra y la siente, y así la sentimos nosotros, como el equilibrio del mundo. El equilibrio del mundo. Por eso es que ellos están tan afectados. ¿Qué ha hecho nuestro gobierno? Bueno, nuestro gobierno, a través de nuestro canciller, el doctor Jorge Arreaza, ha enviado comisiones. Ellos han ido a Berlín, ya hicieron la parte administrativa como tal, ya está confirmada la evolución para nuestra patria. Es una realidad que regresa. Con el favor de Dios. ¿Tengo sorpresa antes que finalice el año? Nuestro, repito, nuestro canciller está muy pendiente por instrucciones de nuestro presidente. Ya ellos fueron a hacer, repito, la ceremonia de sanación. Me gustaría que contara eso también, que significa eso para ustedes, que para nosotros igual. El viceministro para Asuntos Europeos, Iván Gil, me llamó antenoche dando información al respecto. Ya se requiere solamente una permisología para una de las alcaldías, porque atraviesa en su trayecto de donde se encuentra hasta el Muelles, atraviesa otro territorio municipal, allá de la zona de Berlín. Y como tal, solamente el tema del traslado, un traslado que lo vamos a hacer con mucho cuidado, con todo el respeto que se merece, significa ese símbolo para nosotros. Hay que hacer las adecuaciones, porque eso fue hace 20 años, casi 21 años. Ya estamos haciendo las adecuaciones y el estudio de ruta, porque es una piedra que pesa bastante y como tal debemos nosotros cuidarla. ¿Estaría en el mismo lugar donde fue? Sí, ya ellos dieron las orientaciones, las instrucciones. Una de las cosas que hicimos recientemente fue ir al sitio, hacer la evaluación para bajarla hasta el sitio y colocarla al lado de su abuelo, de su abuelo. Se mantiene allí. Hablaba el gobernador de una ceremonia de sanación. ¿En qué consistió esa ceremonia? Bueno, la ceremonia espiritual de sanación consistió en que ya después de tantos años, según la visión de las abuelas, de algunos hermanos indígenas que la han visto en su soledad, la abuela Cueca se encuentra en estos momentos espiritualmente enferma, que para muchos el haberla pulido es una belleza, pues, para los que desconocen el sentido real. Para nosotros, nuestra abuela la despojaron, la despojaron, se encuentra desnuda, está enferma, siempre ha permanecido llorando, que las abuelas lo sienten, la han visto también. También, entonces, la ceremonia espiritual se dio para que ella sienta que el pueblo indígena Pemón no la ha olvidado a pesar de todo, a pesar de la distancia, y para por lo menos al estar cerca de ella, que sienta, pues, que sienta el calor de nosotros, de sus hermanos, de sus nietos, y para que se sienta un poco acompañada, pues, desde tan lejos. ¿La historia mitológica, para quienes desconocen la verdadera historia de la madre, la abuela Cueca? Bueno, espiritualmente, siendo la abuela Cueca, la abuela, nuestra hermana Cueca, fueron dos parejas de jóvenes, vamos a decir que calculamos entre de 15 a 18 años, porque se estima, pues, ese tiempo, era una pareja de jóvenes muy enamorados, llenos de mucho amor, donde ellos fueron, el abuelo Cueca era un indígena Pemón, pues, de la zona, aunque para nosotros nunca ha habido fronteras, este, la abuela Cueca era, este, de pueblo indígena Macuchí, y estaba terminantemente prohibido, hasta ahora, pues, actualmente, algunos pueblos indígenas relacionarse de un pueblo con otras poblaciones, y eso fue lo que sucedió, pues. Pero, bueno, el amor, este, dio más que eso, pues, rompieron fronteras, todas las barreras, y llegaron a nuestras tierras, a esta tierra sagrada, cuna de sabios, donde, bueno, el guerrero Macuna y Mo, este, por, por ser un poderoso, hizo, pues, que ellos se mantuvieran ya, desde un principio, pues, pedrificados. Bella historia. Alejandra, gobernador, tenemos que hacer una nueva pausa en este programa especial, en la Gran Sabana, en el estado Bolívar, se encuentra todo el equipo al aire, además, acompañado por el equipo técnico de Vive Televisión, siete de la mañana, cuarenta y siete minutos, vamos a hacer el corte, Pedro, pero me vas a acompañar a presentar a Danza Tucuy, Panamere, Panameneripe, ¿así? Panamonoripo. ¿Cómo? Panamonoripo. Ajá. Menos mal, tenemos a Alejandra acá. ¿Qué significa eso, Alejandra? Panamonoripo. Panamonoripo es, este, el anuncio de, de una, de una buena llegada de las personas, de los hombres cuando van a casar, es, esa ave, anuncia, pues, de que los hombres vienen con abundancia y las mujeres también le dan respuestas, el ave vuelve a darle el mensaje de, de que ellas están contentas, pues, de, de que ellos vengan con esa... Bueno, viene justo con un canto de la abundancia. Ajá, canto de la abundancia de los peces y los abuelos buquíes. Sí. Sí, bueno, es lo que viene a continuación, ya venimos al aire desde el estado Bolívar. Maravilla. 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 ¡Gracias! 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 ¡Ya vuelve al aire! Todos los domingos, el inicio de lo que llamamos salsa. Bailaremos hasta que se rompa el cuero al ritmo de la salsa. Dale que no viene carro. Ahí. Corazón Salsero, domingos a las 6 de la tarde, por Venezolana de Televisión, el canal de todos los venezolanos. Nicolás Maduro, conductor de Victoria. Quiero proceder a firmar el decreto para fijar las guías, los criterios de reestructuración y además la creación de un centro nacional de mando y conducción de todo el sistema de mercados municipales del país. Es una necesidad nacional y poner al frente un equipo competente. Nicolás Maduro, conductor de Victoria. El primero de junio de 2014, el primer mandatario nacional, Nicolás Maduro Moros, crea la misión Hogares de la Patria, con el fin de brindar protección a las familias más vulnerables y garantizar su bienestar, estabilidad y la felicidad del núcleo familiar. Maduro afirmó en su momento que el gobierno bolivariano, con esta misión Hogares de la Patria, hará más eficiente la protección de nuestros niños, niñas y madres venezolanas. Del 25 al 28 de junio, más de 4.000 atletas competirán en la decimoprimera edición de los Juegos Suramericanos Cochabamba-Bolivia 2018. El Pundo Honor, la gallardía y el coraje de nuestros atletas venezolanos competirán por más de 14 días para dejar en lo más alto nuestro gentilicio. Somos la fuerza de una nación, somos la inspiración de un pueblo, somos el futuro de nuestra patria, somos más que una generación. El Pundo Honor, la gallardía y el coraje de nuestros atletas, continúa al aire. Hola, hola Venezuela, nosotros continuamos acá en la Gran Sabana, tierra mágica, tierra de amor, tierra de paz y por supuesto una tierra hermosa, la tierra venezolana y la Gran Sabana. Siete de la mañana, 55 minutos, ya en la recta final de este programa que hemos disfrutado un montón. El gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera Pietri, Alejandra Loyola, vocera indígena, nos han acompañado también un grupo de danza, pues de acá, de esta zona, que nos ha también permitido conectar con estos pueblos originarios. Ya en esta recta final, gobernador, y retomando un poco lo que ha sido ese plan asumido en esta zona, en el municipio Gran Sabana, ¿cuáles son las líneas de acción que se van a estar ejecutando próximamente? Bueno, quiero hacer referencia, me lo permiten, que cuando nosotros nos desplazamos a cualquiera de los municipios, nos vamos con todo el equipo completo. El personal que está a cargo de los créditos, bien sea piscícola, agropecuario, de artesanía, de turismo, el personal que está a cargo de la parte social, inclusive a cargo de representantes del Estado de Somos Venezuela, de las comunas, este, importante resaltar también el tema salud. Y me traigo también invitado, y le pido que nos haga acompañamiento al coordinador de nuestra Asamblea Nacional Constituyente, el diputado Richard Rosa, el diputado Cecilio Pérez, que es el representante de los pueblos indígenas, para que inclusive ellos, ellos nos evalúen la gestión, nos hagan las coordinaciones, nos hagan las correcciones que hay que hacerlo, porque aquí estamos aprendiendo todos los días. En este equipo no hay flojera. Así es. Ahora, gobernador, yo le quería tocar el tema que no se escapa de esta zona de la región de nuestro país, como ha sido la guerra económica, pero que el Estado venezolano, junto con gobiernos regionales y municipales, están dando la batalla. En este caso, ¿qué ha venido realizando la gobernación del Estado Bolívar? Bueno, aquí debo darle un saludo, si me lo permiten, a nuestro mayor general Mantilla, Mantilla Olivero, al general de división Bermúdez, como representante de las redes y de la zona Sodi, respectivamente. Así como también un apoyo permanente del CEO, el almirante Ceballos, en el tema de seguridad, y la seguridad conlleva nuestros troncales, ¿no? Hemos hecho la trocal 10, a la policía del Estado Bolívar también, que ha hecho un tremendo trabajo, y hemos, inclusive, dado golpes certeros al tema del intento de lesionar nuestro económico monetario. Recientemente, hace dos días, se incautó un número importante de billetes de alta denominación, que tenía la intencionalidad de extraerlo, ¿no? De extraerlo de nuestra patria. Y así, también, haciendo las inspecciones, ya pronto, por intuición de nuestro presidente, ustedes pudieron haberlo escuchado, el tema de los mercados municipales. Una vez que retornemos, vamos a trabajar a respecto. En el caso de la extracción de la moneda, del papel moneda, cuéntanos un poquito este hecho, que llama mucho la atención, porque, al parecer, habían algunos funcionarios involucrados. Sí. Acá, dentro de la tercera línea de la instrucción de nuestro presidente, el combate a la corrupción, a los elementos que, lamentablemente, pudieran estar insertos dentro de las estructuras, el trabajo de inteligencia arrojó eso, y repito, el golpe fue certero, y que sirva de ese escarmiento para que nuestros funcionarios no se estén exponiendo. Ahora, usted tocó un tema importante, y tiene que ver con los mercados municipales. Además, hizo un llamado contundente al Ejecutivo Nacional a solventar esta situación, y pidió apoyo de cada una de las áreas, de los gobernadores, de los alcaldes, de los constituyentes, de los trabajadores. En ese caso, ¿qué se visualiza? ¿Qué panorama existe? Ya nuestros alcaldes, nuestra alcaldesa, en cada una de sus áreas de responsabilidad, han ejecutado la planificación para su pronta ejecución. Ya se han convocado, inclusive, a los representantes de estos mercados también, para que se llegue de una vez y de manera definitiva a la sinceración de esa forma de proceder. No es posible que un kilo de café lo lleven a esos precios tan ilógicos, ilógicos. No hay una lógica para tal... ¿Qué medidas cree usted que pueden ser aplicadas y que sean eficientes y que el pueblo las pueda aplaudir? La cadena de distribución. La cadena de distribución, que es que yo le pongo un caso, un repuesto que puede estar costando, o lo compran en un millón de bolívares, cuando el usuario que necesita eso, y eso fue uno de los trabajos de investigación que hicimos, se vendió un millón de bolívares a nivel de distribuidor, y el que le estaba expendiendo lo estaba pidiendo 9 millones de bolívares. Esa es una especulación tremenda. Ahora, se han identificado, por lo menos acá en el caso del Estado Bolívar, quienes especulan, bachaquean, casos que ocurren muy similares quizá en la ciudad capital, pero que entidades como esta no escapan. Fíjese, el modus operandi, porque es un delito, ¿no? El modus operandi es que se colocan frente a un establecimiento a un precio menor, es una de las formas de ejecución esto, para captar el efectivo. O lo otro, la manera, repito, irracional como ejecutan los precios, tenemos identificado a las personas y vamos a hacer el trabajo. Ese trabajo se va a hacer. La modalidad que ahora han implementado algunos comerciantes inesculpulosos de cobrar un precio en efectivo y otro precio con el punto de vista. Sí. ¿Qué medidas van a tomar? Tiene que ser desplarizados. Sí, tenemos que supervisar, no es que vamos a hacer un operativo, eso lo dijo el presidente inclusive, hacemos operativo y nos retiramos y se vuelve a presentar la condición anormal, su prisión constante. La exigencia del punto electrónico. ¿Qué sucede? Que hemos inclusive determinado que algunos comerciantes inesculpulosos dañan a propósito el equipo, el punto electrónico para pedir el efectivo. Aquí en Santa Elena vamos a hacer el trabajo también. De hecho, ayer hubo una reunión con el comandante de la guardia y con el comandante representante de nuestro ejército bolivariano para tal efecto. ¿La dotación de lo que es patrulla y equipo a los organismos? Sí, nuestra prioridad en este momento es el transporte público. De hecho, a nosotros, a la comunidad acá le hicimos llegar un autobús nuevo de 50 puestos para que ejecute la ruta. Una de las exigencias, de las orientaciones que recientemente nos dieron hace dos días es que están ahora solicitando uno para los estudiantes. Eso lo vamos también. Y una vez que nosotros cubramos el transporte público, vamos a trabajar directamente con las patrullas. Entendemos, todavía estamos en una fase de evaluación. Ya el número que necesitamos son 150 patrullas en este momento y yo creo que en dos meses podemos disponerla. ¿Y en cuanto al transporte, se le sigue dotando? ¿Hay otra... Nuestro ministro Osorio, por instrucción del presidente, nos ha hecho llegar unos autobuses nuevos, así como también el lubricante, los cauchos, para recuperar los que pudieran estar dañados y en la lucha, en la batalla diaria por nuestro pueblo? ¿Cómo se evita para que los mismos transportistas no bachaqueen lo que se... Nosotros directamente con la red, hemos tenido el apoyo de la red y a través de las asociaciones, previa evaluación de su comportamiento, se entrega de manera directa y a precios justos y posterior chequeo. Chequeamos las redes sociales, chequeamos el pueblo para que ninguno de ellos tampoco vaya a estar bachaqueando esos cauchos o esas pailas de aceite. ¡Qué maravilla! Alejandra, gobernador, Dair se fue a otro lugar del set. ¿Dair? Acá estoy, Pedro, justamente en compañía de Ángel Loyola. Él nos ha acompañado, bueno, junto a este grupo de danza a lo largo de la mañana y además nos va a explicar, nos va a orientar un poco acerca del significado de los cantos que hoy hemos presentado en el programa en la aire. Ángel, ¿cómo estás? Todo bien. Muy contento, agradecido por esta demostración, por este apoyo que se está viviendo, pues, y saludo a todo el pueblo de Venezuela. Invitamos al conductor de la victoria, Nicolás Maduro, para que después vean esta demostración, la riqueza que tenemos nosotros, como es la cultura, donde nosotros los pueblos indígenas mantenemos, pues, el contacto, nuestros sustentos a través de los cantos, para que haya abundancia de los peces. Entonces, el tema principal de estos cantos, pues, así nuestros ancestros vivían y también todavía lo estamos viviendo. Como dije, invitamos al presidente que venga a disfrutar esta belleza, esta cultura de nosotros los indígenas, que aún se mantiene aquí en la Gran Sabana, para que venga a vivirlo, a bailar, a danzar con nosotros, y, pues, disfrutar también de la belleza de la Gran Sabana, bendecido por Dios. Ángel, usted está invitando al presidente de la República y yo aprovecho de invitar a Pedro Yajure, Alejandra Loyola y al gobernador del Estado Bolívar, Justo Noguera, Pietri, que están acá cerquita también para que se incorporen. ¿Qué es lo que, cuál es el canto que nos van a presentar ya para despedir este programa? Bueno, en este momento vamos a presentar el Tucuy, que es cantos y danza tradicional, que es Guanini Pé, donde en la naturaleza, pues, se especifican como en personajes con diferentes nombres de los animales, pero en sí, pues, en los cantos, pues, van referenciados a las personas. Recuerden que una vez convertidas las piedras, todas las especies también forman partes de seres en la naturaleza. Entonces, muy agradecido, gobernador, presidente, tenemos, pues, estos apoyos del Estado, muy agradecido de verdad, primeramente es con Dios, y con el presidente, gobernador, que está, pues, apoyándonos, haciendo cumplir el sueño de él. Mira, ¿qué te parece el abuelo búho? El abuelo... ¡Topoy! 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 Así que nosotros nos despedimos, agradecemos a ustedes que nos hayan dado también la bienvenida acá al Estado Bolívar nuevamente, una visita que además disfrutamos muchísimo. ¿Cuál es el llamado que usted le puede hacer a la población venezolana ahora que se acercan las vacaciones, gobernador? Bueno, detrás de nosotros se encuentra el Roraima, Cuquenán, Guadaca, el Arbol de la Vida, Urú, tenemos en este momento tapado por la nubesidad, pero les aseguro que es impresionante. Vengan a disfrutar el Estado Bolívar, su patria, su patria. Este es el mejor país del mundo, el país de Bolívar, de Chávez, de Piar. Se les quiere. Y los dejamos con este grupo de danza y el canto. Guaninipe, Guaninipe, que es el tucuyo. ¿Qué significa Guaninipe, Guaninipe? Guaninipe es un patico, pescador, que pues siempre a la salida va a la pesca y viene a sustentar su familia, pero pues en aquel tiempo pues fueron personajes, pero ya son especies de animales. Bueno, vamos a darle. Así nos despedimos y los dejamos con este canto. ¡No! Gobernadora, ¿Qué vamos? No, no, no. ¿Qué vamos? Hola, hola. ¿Cómo es? ¡Gracias! ¡Gracias!